Por nada gris en la región, conocemos a continuación los índices de agua caída en la provincia de Chaco. Con resistencia 19 milímetros, en Macallé 69, en General Bebia 46 milímetros, Barranqueras 13 y Puerto Vilelas 12 milímetros. Continuamos con más localidades de la provincia del Chaco, en Presidencia Roque San Espeña, en el centro de nuestra provincia 4 milímetros, en Presidencia de la Plaza 20, en Machagay 40 milímetros y en Quitilipi 31 milímetros. Y hacia el sudoeste Villa Ángela 22 milímetros, en La Tigra 26, Santa Silvina 22 milímetros, Chorotis 22 y Charata 34 milímetros de agua caída. Continuamos recorriendo el interior de la provincia del Chaco, en Gancedo 62 milímetros, en Tacopozo 50 milímetros, Las Breñas 95 milímetros, la localidad que más llovió en la provincia del Chaco, la Eduvigis 27 y Presidencia Roca 40 milímetros. Y hacia el norte de la provincia de Chaco, Juan José Castelli 36 milímetros, Miraflores 85, Espinillo 96 milímetros y Tres Isletas 25 milímetros.